Los motores, vamos a probar el audio Los jueces para todos ustedes, bienvenidos a la gente de Piazza Vamos a citar Los jueces vamos a hacer una metida aquí desde la página inicial En subida seca ¡Tenemos un aviso! ¡Tenemos un aviso! ¡Tenemos un aviso! ¡Tenemos un aviso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!